¿Cuál es la intensidad de los rivales? Sí, es una de las cosas que estamos buscando. La intensidad para nosotros es parte importante de marcar una diferencia sobre los rivales. Más allá del juego, de los buenos futbolistas que tenemos, de saber defender también, que también es una cosa que entrenamos, pero la intensidad en la parte ofensiva para nosotros es clave para marcar una diferencia. Y bueno, sobre todo Erick, Castillo y Bor, esos jugadores que conozco, porque van a tener una evolución muy grande de lo que ha sido cuando yo lo tuve en River, un jugador que ha crecido muchísimo. Estamos seguros que va a seguir creciendo y va a ser un gran aporte. Erick tuvo una muy buena participación a pesar de no haber tenido la continuidad, sobre todo porque es muy explosivo y muy dinámico. Y bueno, y Octavio, bueno, en un periodo de recuperación distinto a los otros compañeros, porque obviamente sufrió algunas lesiones que lo retrasaron en las etapas anteriores, que viniera Santos, ahora cumplido todos los entrenamientos. Se le dio con ganas, con disposición, pero todavía está un poquito más lejos que los otros compañeros, porque es natural, repito que estuvo un semestre anterior bastante complicado en el tema de las sesiones. Y para mí es muy importante, a mí siempre me gusta integrarlos, que se sumen a los compañeros de primera división porque tienen otro ritmo en los entrenamientos, que nos da la posibilidad de conocerlos más a fondo, de convivir con ellos, de saber un poco los secretos de sus condiciones y de su personalidad. Y hemos sacado conclusiones muy buenas y seguramente unos cuantos de ellos estarán con nosotros en esta etapa, quizás otros estén para otra etapa, pero seguramente también los incluiremos en las próximas temporadas o pretemporadas que hagamos, pero hay muy buen material y muy buena disposición desde el punto de vista humano y desde el punto de vista futbolístico, así que estamos completamente seguros que van a ser un aporte importante para nosotros también. Gracias por ver el video.